¡No te lo pierdas! Dodge Grand Caravan 2019 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo Sistema antibloqueo de frenos Control de tracción Control de estabilidad Controles de audio en volante dirección Entrada sin llave Cámara de marcha atrás Dirección asistida Bolsa de aire para conductor Columna de dirección ajustable Control de velocidad de crucero Tapetes de piso Almacenamiento de medios en disco duro Espejo retrovisor con sombra automática Frenos de disco en las cuatro ruedas Desempañador trasero Computadora de viaje Reproductor MP3 Seguros eléctricos de puerta Equipado con una transmisión automática Al verlo, querrás llevarlo a tu casa Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!